¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Las marcas de ropa más populares se clasifican por ventas anuales. Es decir, aunque existan las preferencias y muchas marcas allá afuera que compiten por calidad, innovación, las marcas populares siempre serán las que todo el mundo compre para usar cada día y que cada lanzamiento es una nueva tendencia. Por ese motivo, hoy sabremos cuáles son las marcas de ropa más populares de Estados Unidos. Es decir, marcas completamente estadounidenses que se perfilan entre las favoritas del mundo. Quédate con nosotros para saber de quiénes se trata. Primer puesto, Nike. Cuando se trata de ventas, las marcas europeas de moda ganan casi por completo a las marcas estadounidenses. Sin embargo, hay un campeón que nunca será superado. Nike. Que con 31 mil millones en ventas anuales por todo el mundo, un mercado de ropa deportiva que ha crecido sin precedentes estos últimos años, además de que Nike tiene campañas de marketing exitosas y una oferta global que hace temblar al resto de las marcas. Entre ellas, la marca sueca H&M, que solo recaudó 22 mil millones. Un gran trecho entre Nike que lo convierte en un verdadero vencedor. Segundo puesto, Ralph Lauren. Ni las marcas de ropa europea pueden con Nike. Por supuesto que tampoco lo harían las marcas estadounidenses, pues el segundo lugar y la segunda más grande de Estados Unidos es la marca líder en estilo de vida Ralph Lauren, que generó 7.6 mil millones solo en el 2014. Tercer puesto, Old Navy. El codiciado puesto no puede ser más que de Old Navy, que superó a su marca hermana, Gap, por unos pocos millones. Old Navy recaudó 6.6 mil millones. Una marca que compite contra dos grandes internacionales, pero que poco a poco va alcanzando en pequeños pasos. Cuarto puesto, Gap. Como se mencionó arriba, Gap es el siguiente de esta lista, con 6.2 mil millones, superado por su hermano Old Navy por muy poco. Gap, como muchos minoristas especializados, ha visto una disminución de las ventas durante los últimos años y actualmente está en proceso de cerrar una cuarta parte de sus tiendas en América del Norte. Pero aún así, sus ingresos son muy significativos. Y significativo será si aprovechas este momento para seguirnos en nuestras cuentas de Instagram y Facebook, respondiendo tus dudas y compartiendo contenido. No te olvides de suscribirte, si aún no lo has hecho. Quinto puesto, Levi's. En el quinto puesto, y por muy detrás de estos minoristas hermanos, tenemos a Levi's, que superó el umbral de ventas de 4.8 mil millones en 2014, por primera vez en 15 años. Como estrategia, volvieron a traer los estilos clásicos de la marca, a pesar de que los comerciantes pueden beneficiarse de eso más que la propia marca, además de sus campañas de marketing a lo largo del mundo, sus capacidades de omnicanal y el sólido desempeño en la tienda. Sexto puesto, Michael Kors. De Levi's, le sigue la marca del reconocido diseñador Michael Kors, una marca que se ha expandido rápidamente, además de que su estilo de vida que refleja opulencia, marca que cuenta con una gama amplia de categorías y precios. Con un ingreso anual de 4.4 mil millones, Michael Kors se lleva el sexto lugar. Séptimo puesto, Coach. Y el séptimo lugar lo tiene la marca Coach, con una recaudación de 4.3 mil millones en un solo año. Marca que está a poco de quitarle el puesto a Levi's y que se justifica por su ropa, que se centra principalmente en artículos de cuero en la categoría de precios contemporánea, accesibles para muchos. Estas fueron las marcas más populares de los Estados Unidos. Marcas que compiten con las grandes casas de modas europeas, que si no fuera por Nike, la diferencia de ingresos sería colosal. Sin embargo, la fama y el prestigio de estas marcas va más allá de sus ventas, sino por su historia y calidad, así como por su accesibilidad. Por ello, marcas que valen la pena. Pero, comparte con nosotros tu opinión de estas 7 marcas. ¿Cuál es tu favorita y por qué? Sin más que añadir, si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos en Instagram y Facebook para más contenido. Subimos videos todos los días. Gracias y hasta la próxima Estilócrata. Risotto con Cayo de Hacha Primero, salteamos en aceite de olivo, ajo picado y perejil seco. Después agregamos vino blanco y caldo de pollo y mezclamos. Vamos a agregarle crema y arroz arborio. Incorporamos todos los ingredientes y dejamos cocer. Ya cocido, agregamos chícharos, sal y pimienta. Freímos el Cayo de Hacha. Para emplatar, servimos el arroz acompañado del Cayo de Hacha. y y Gracias por ver el video.